¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de YouTube y hoy vamos a hablar de alta disponibilidad. Lo que vais a ver en este vídeo es un videotutorial muy sencillito de cómo utilizar dos NASes idénticos en QNAP, cómo crear un clúster con esos dos NASes, evidentemente sabéis que un clúster es utilizar varios dispositivos informáticos para que funcionen como si fuese solo uno, en este caso un clúster de alta disponibilidad y si uno de los NASes falla no hay problema porque estamos en alta disponibilidad y nosotros vamos a poder seguir trabajando con normalidad y cuando el NAS se recupere, si es un fallo por ejemplo de red, pues nosotros ni nos vamos a enterar. Eso es alta disponibilidad en QNAP. Vamos a ver cómo configurarlo. Bien, vamos a trabajar en HA1 como veis en la pestaña y nos vamos a espacio de almacenamiento. Porque tenemos que tener el espacio de almacenamiento configurado en ese HA1, veis la carpeta Public, perfecto, vamos a cerrar. Si nos vamos a panel de control, podéis ver aquí QTS Hero 5.3 y 64 GB de RAM, ¿de acuerdo? Eso en HA1. Bien, ese es el iconito de alta disponibilidad, que este es el gestor, el que nos va a permitir crear un clúster de alta disponibilidad. Lo veis que el nodo activo, el nodo pasivo, en las pestañitas de arriba veis HA1 y HA2 que ya tengo preparado, es el mismo NAS con el mismo disco y la misma RAM. Tiene que ser un NAS idéntico y necesitamos esa conexión de latido que se llama entre dos, ¿vale? Bien, una vez que yo le doy a crear un clúster, vamos a maximizar la pantallita para que lo veamos bien, y te dice que necesita dos dispositivos compatibles. Bien, dos NAS de cuna, pero evidentemente estos dos dispositivos tienen que cumplir lo siguiente. Tienen que ser el mismo modelo, esto es muy importante, ¿vale? La versión de firmware tiene que ser la misma en ambos dispositivos y la cantidad de memoria, así como la misma versión del programita de alta disponibilidad, ¿vale? En ambos dispositivos. Si me voy a HA2, en este caso, pues si me voy a centro de aplicaciones y le doy al icono de arriba a la derecha, instalar manualmente, ¿vale? Simplemente voy a elegir mi aplicación y la voy a instalar. Esto, en principio, lo que te permite es que tengamos tanto en HA2 como en HA1 la misma aplicación de alta disponibilidad, ¿vale? El número y capacidad de discos tienen que ser idénticos, ¿vale? O sea, al final son dos NAS que tienen que ser iguales en RAM, modelo y demás. Y como veis, bueno, pues como son idénticos, no hay problema para ir asignando el número de interfaces de red, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que hemos hecho nosotros en estos NAS simplemente es comprobar y hacer que, como veis, mirad, en HA1, vemos si me voy a conmutador virtual, pues tenemos el adaptador 1 conectado al router con la IP fija. Es importante que la IP fija esté configurada. En este caso yo he puesto la 10-210, este sería el NAS 1, ¿vale? Y el NAS 1 tiene otra conexión de red que está directamente conectada al NAS 2. Aquí no he tocado absolutamente nada, simplemente he conectado un cable de HA1 a HA2. Ahora, si nos vamos a HA2, lo mismo, 10-211 y con el cable, ¿vale? Bien, pues vamos a darle a siguiente, pero antes deciros que después de crear ese clúster, todos los datos del nodo pasivo del HA2 van a ser borrados, ¿de acuerdo? Esto hay que tenerlo en cuenta, pero claro, queremos una alta disponibilidad. Le vamos a dar a siguiente y ahora tenemos que elegir cuál es la conexión del clúster, ¿vale? Pues la conexión del clúster es evidentemente el cable que está conectado a mi router, ¿de acuerdo? Y le he puesto la IP fija, ¿vale? En este caso el adaptador 1 que lleva la 10-210 en mi caso, ¿vale? Y la del latido, pues la otra conexión, la 2, que es el cable que va de NAS a NAS directo. Así que adaptador 1 al router, adaptador 2 de NAS a NAS. Y le vamos a dar a siguiente. Bien, ahora lo que me pide es que inicie sesión como administrador del NAS 2, HA2, ¿vale? Ese de ahí. Le vamos a dar a siguiente y ya inicia sesión y evidentemente aquí veis que chequea, veis que el NAS es el TVSH874T y absolutamente tanto del nodo activo como del nodo pasivo tengo todos los ticks en verde. Está todo correcto. Le voy a dar a siguiente. Y ahora aquí es donde ponemos un nombre al clúster. Yo voy a poner clúster 01 para seguir con lo que está. Y la IP de este clúster la puedo poner la 220, tiene que ser una dentro de la subred 10, o le puedo poner otra IP, ¿vale? Evidentemente no puede ser ni la 210 ni la 211 ni ninguna IP que esté en uso, ¿vale? Por ejemplo la 212, ¿vale? Le voy a dar a siguiente. Así que en mi clúster ese conjunto va a ser la 212 y ya él va a saber gestionar el HA1 que es la 210 y el HA2 que es la 211, ¿de acuerdo? Pero yo a mi clúster voy a estar conectado por la 212, ¿de acuerdo? Así que ahora se va a crear el clúster y, bueno, pues entiendo que todos los datos otra vez del nodo pasivo se van a eliminar, evidentemente. Y al ejecutarlo, veis que me pone creando este clúster, este conjunto de dos NASes de alta disponibilidad con la IP 10.212 que le he puesto. Y ya lo tenemos activo. Veis que ahora me carga arriba la 10.212. Ahora voy a poner, evidentemente, el admin del HA1, aunque yo estoy conectado al clúster, ¿veis? A lo que me refiero estoy conectado a la 212. Muy bien, y ahora, bueno, pues me sale este dashboard en donde yo puedo ver, evidentemente, que tanto el nodo activo como el pasivo están funcionando absolutamente todo correctamente. Si yo me quiero conectar al HA2, fijaros lo que me va a poner. Me conecto al HA2, al 211, y claro, me dice, me va a decir que este dispositivo está en modo de mantenimiento, ¿de acuerdo? No tenemos permisos, es decir, este es un dispositivo que está involucrado en una alta disponibilidad dentro de un clúster. Por lo tanto, ese NAS, evidentemente, no se puede gestionar. Yo me quedo aquí, ¿de acuerdo? Con mi clúster en la 10.212. Vemos en nodos, ¿vale? Que evidentemente puedo reiniciar y apagar, tanto en HA2 también, reiniciar y apagar, ¿vale? Uno de los dos lo puedo gestionar. Veo la configuración de mis dos adaptadores, el clúster y el del latido, que llamamos, para saber que hay ping entre uno y otro, y los registros de evento, que está todo correctamente. Si me voy a panel de control, yo puedo crear una carpeta compartida, que la voy a llamar, pues, documentos. Lo voy a dejar, bueno, pues simplemente voy a asignar una cuota de un giga y con eso, pues, quedaría creada, ¿vale? Vamos a hacer ahora una demo de qué pasaría si yo estoy trabajando desde mi ordenador con este clúster de alta disponibilidad que ofrece QNAP. Ahora yo me voy a conectarme a un servidor. Evidentemente pongo la 212, que es ese clúster, y ya me aparece ahí la carpeta de documentos. Como veis, muy sencillo. Yo conecto a una unidad de red, en donde, bueno, pues estamos trabajando, ¿vale? Bien, ahora ahí en documentos, pues, yo como usuario puedo crear las carpetas que necesite, ¿de acuerdo? Voy a crear una carpeta que se va a llamar marketing y otra carpeta que se va a llamar legal. Y dentro de la carpeta marketing voy a meter un PowerPoint, un PPT, simplemente, pues, para tenerlo ahí, ¿vale? Así que ya lo tengo, legal y marketing, bien. Si me voy ahora a mi NAS, pues, como veis, evidentemente, las carpetas están creadas. Bien, ahora viene uno de los momentos más interesantes del vídeo, y lo que voy a hacer es quitarle el cable de red directamente al NAS 1, a ver qué ocurre en pantalla. Vale, voy a hacer mi router, y es este de aquí. Así que ahí te queda fuera. A ver qué está ocurriendo. Como veis, se ha producido un error. He quitado el cable de red y dice, advertencia, evidentemente, ha pasado algo. Pero yo como usuario, pues, no tengo por qué enterarme, ¿no?, de que realmente está pasando algo. Yo sigo en mi carpeta de marketing, veis que aparece esa nueva carpeta, el PPT. Ahora creo otra que se llama Website, bien. Y yo sigo trabajando. Evidentemente, esa alta disponibilidad que tenemos en QNAP te permite que el usuario no note que ha pasado absolutamente nada. Si os fijáis, yo me voy al File Station, y aunque esté activo ahora el HA2, evidentemente, la carpeta Website está creada. Bueno, pues, veis que todo perfecto. Ahora vamos a conectar de nuevo el cable de red. Conectado. Como veis, al conectar el cable, otra vez se vuelve a poner como nodo activo HA1. Y esto es alta disponibilidad en QNAP. Bien, ya habéis visto lo sencillo que resulta configurar un clúster de alta disponibilidad con QNAP. Deciros que esta funcionalidad estará disponible a lo largo de 2025. Estad muy atentos a nuestras redes sociales para ser los primeros que podáis descargar y poder utilizar alta disponibilidad en QNAP. Espero que el vídeo os haya resultado didáctico y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Adiós.